El Consejo de la Niñez y la Adolescencia continúa con su trabajo en beneficio de este sector. Actualmente se viene trabajando en coordinación con diversos ministerios. Haciendo ajustes de todas las acciones que están haciendo los ministerios en cada consejo cantonal. Hemos tenido, por ejemplo, durante este mes las visitas del Ministerio de Educación a cada uno de los consejos de la niñez, comentándoles cuáles son las propuestas que se tienen, por ejemplo, en el tema del maltrato en el sistema educativo. Los diversos ministerios trabajan a fin de que todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes puedan cumplirse en nuestro país. Los propios ministerios quienes están impulsando esta tarea de romper con ciertas situaciones que realmente no permiten el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, de esa vida digna para los niños, niñas. Entonces, en este momento justamente es un ejercicio. El Ministerio de Educación ha visitado ya alrededor de siete consejos cantonales diciendo que estas son nuestras propuestas, esto estamos trabajando, coordinemos acciones. De igual manera lo está haciendo el Ministerio de Salud, lo está haciendo el Ministerio de Relaciones Laborales. Se vienen realizando varias acciones. El propósito es que la población sea los veedores de todas las acciones que este organismo desarrolla. Son varias acciones que los consejos están realizando en este mes de agosto y queremos que la ciudadanía sea la que nos vigile y nos diga realmente estamos cumpliendo. Realmente el maltrato ya no es una forma, ya no es permitido en el ámbito educativo, sino más bien hablamos de buen trato, lo cual estamos construyendo una metodología con todas las ONGs y con las dos direcciones aquí en la provincia de Chimborazo. Patricio Vargas, TVS Noticias.